Serio, entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos, amigos, se me hace el ComerCine. Yo soy Gruden y aquí en mi canal CidCosCine, casualmente, te hablo relacionado con el ComerCine, también tus videojuegos y temas de opinión personal. Primero, antes de nada, te recuerdo que en la descripción del vídeo tienes el sorteo para participar en el... El sorteo... El sorteo... El link para participar en el sorteo de Instant Gaming, que está sorteando 75 videojuegos a tu elección, divididos en 5 ganadores en 5 paquetes de 15. Puedes elegir de Nintendo Switch, de Play 4, de Xbox One, de PC o mezclarlo como te dé la gana. Simplemente para participar tienes que entrar en el enlace, buscar el tema del sorteo que está en el encabezado, pinchar ahí y seguir las opciones que tiene. Es muy fácil y, oye, es un sorteo que os lo traigo para vosotros. Vale, aparte de traer para vosotros, mirad, el otro día hice un análisis de taquilla bastante largo y expliqué y comenté que para que Aquaman llegase a los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial, el lunes, o sea, mañana, tenía que llegar como mínimo a los 620 millones. Quiero recordar que dije 620, ¿vale? No sé exactamente... Yo creo que sí, que me suena. Déjamelo en la caja de comentarios lo que dije exactamente, pero creo recordar que eran 620 millones. Y mirad, la recaudación... Perdona. La recaudación hasta el sábado, que hoy domingo no la han hecho pública todavía, Box of Film Mojo, aún no se ha actualizado, tiene ya 666 millones, el número de la bestia. Number of the beast. Likes, entendiste la referencia. Y, joder, muy contento, muy feliz y esta película se lo merece mucho. Por cierto, esta tarde voy a verla en el doblaje en latino, el doblaje de aquí, vivo en Chile, ¿vale? Estoy en Chile. ¿Y por qué? Porque cuando hice la crítica la vi en IMAX y era en versión original, ¿vale? Versión original sustitulada. Así que, ya que voy a verla por segunda vez, pues, oye, voy a verla doblada y a ver qué me parece y tal. Y, no sé, me parece grata la experiencia, ¿vale? Deciros simplemente que a mí me encanta el doblaje en latino, sobre todo en temas de animación. Lo amo, la Lía de Justicia es ilimitada, normal, Superman, Batman, o sea, todo eso, lo amo, ¿vale? Así que va a ser curioso para mí ver una película en live fashion, completamente en doblaje en latino. Así que la comentaré, es mi segunda vez que la voy a ver. Y, claro, con un segundo visionado la película, a ver qué me produce, ¿vale? Va a ser en una sala, no va a ser en IMAX, una sala más normal. Y me va a permitir darme cuenta de más detalles, obvio. O sea, con un segundo visionado ya sabes dónde fijarte, cosas que se te escaparon y tal. Y, de todas maneras, es una película que yo considero que hay que verla varias veces en el cine. Porque es una película muy espectacular, muy épica y con muchos efectos especiales. Y el tema de las ondas de agua, del movimiento del pelo... Sublime. De todas maneras, dejadme en los comentarios qué os parecen estas ideas. ¿Cuántas veces habéis visto a Superman? ¿Cuántas veces pensáis verla? Y, oye, y si no te ha gustado, pues coméntamelo también. Yo, la verdad, me parece una película maravillosa, fantástica. Y, aunque, como ya dije en mi crítica, considero que salva a DC Comics en el cine. Nos da lo que queríamos muchos. Pero el universo DCIU, el universo compartido, al no haber ninguna referencia, más allá de una simple frase, le dicen de pasada y obviando algunas cosas que sucedieron. Yo creo que Warner directamente quiere ir a películas individuales y a ver qué pasa. Bueno, a ver qué pasa. Pues nada, gente, un saludo, muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme, por vuestros me gusta, por que compartáis los vídeos, por que os suscribáis. Joder, muchas gracias por vuestras donaciones vía Paypal. De verdad, sois geniales. Y también por seguirme por vía Twitch, ¿vale? En breve voy a empezar a darle caña a esos temas. Así que estad atentos al canal y volveré a hacer vídeos de comida en Probando en Comida con Feed. Que, por cierto, si queréis verme en directo, tenéis que suscribiros a ese canal, mi canal secundario. Porque aquí hasta en marzo tengo prohibido hacer directos por el tema de Peluchín. Pasó, estoy contento con lo que hice. A nivel moral es lo que tenía que hacer. Así que nada, sígueme por ahí. Un saludo, muchas gracias por verme y... De comentarme, gente. De comentar. Bueno... Ah, qué aburrido. No, 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 no.